Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en búsqueda de su esposo perdido. Fue implacable en su intento de encontrarlo. Meditó durante semanas. Desafortunadamente, encontró... algo más. Una visión del Ragnarok. El rumor de la visión de Groa llegó a oídos de Orin, quien la buscó y exigió un relato privado. Al parecer, no le gustó lo que escuchó. ¿El bosque de hierro? ¡Ese es el...! No sé qué es eso. El mítico santuario de los gigantes. Curioso. ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes lo creían, pero el bosque de hierro no existe, muchacho. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Presuntamente, Groa pidió que sus cenizas fueran devueltas a Jotunheim, mientras su alma encontraba la paz en la luz. Es difícil imaginar a Orin respetando esos deseos. El campeón. Creo que se supone que soy... ...yo. Supones demasiado. Sí, y mejor no leer estas abstracciones tan literalmente. Las profecías son escurridizas por naturaleza. Aunque algunas son más obvias que otras. Ragnarok. Así es. El fin de todo. Así que eso es todo. No podemos hacer nada para detenerlo. Debe haber una forma. Si no, ¿por qué estaría oculto? Mira, Tyr. Esto es lo que vimos. Eres tú. Peleando en el Ragnarok. No. Yo no. No puedo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nuevo. ¿Asgard está destruido? Pero, ¿los demás prosperan? Y Odin muere. Mintió. Groa mintió. Claro que lo hizo. Odin está siguiendo una falsa profecía. Entonces, ¿podemos ganar el Ragnarok? ¡Podemos vencer a Odin! No estamos presentes en nada de esto. Pero ese era Tyr liderando el ataque contra Asgard. Además, el ejército de Hela estaba allí. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. No importa quién sea. Pero por primera vez, sabemos algo que Odin no. Vimos que podemos ganar. Tyr. No permitiré que una profecía defina mis decisiones. Pero acabamos de verte. No, Atreus. Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. No podemos detener el Ragnarok. Pero podemos ganarlo. Si Asgard te es destruido... O lo que nos va a hacer... No.